Mi nombre es Cecilia Form, soy la directora del nivel primario del Colegio Santo Tomás de Aquino y en línea al proyecto institucional de este año, comprende lo que es estudias para servir al prójimo y glorificar a Dios. Este año nos propusimos como proyecto principal la biblioteca del primario. Así que bueno, desde principio de año venimos trabajando con distintas acciones. Tuvimos la semana de la lectura donde los papás se ofrecieron a venir a ayudarnos a sellar libros, ordenar libros, sacar etiquetas. Muchos libros son comprados en ferias, usados, donados. Entonces bueno, parte de eso fue el trabajo que hicimos con las familias que nos dejaron sus mensajes. Les encantó participar y ser parte, como también generar pertenencia. Y después de eso empezamos a salir con los chicos de los distintos grados a conocer distintas bibliotecas. Cada grado en su salida didáctica tiene una ficha donde tiene que identificar el tipo de mobiliario, los libros que hay, dónde se lee, dónde se estudia, qué hay cuadros. Y visitamos la Biblioteca del Maestro, la Biblioteca de Teología de la UCA, la Biblioteca del Congreso. Y esta semana estamos yendo también a la Biblioteca de UCA Puerto Madero. Así que bueno, ahí vamos a ser recibidos también para conocer un poco cuál es la concepción de biblioteca que hay de fondo. Y que ellos puedan ir identificando lo que les gusta, lo que no les gusta, qué les sorprende, qué descubren para traerlo. Y de algún modo retocar nuestra propia biblioteca, hacerla a la medida. Y una tercera acción que hicimos en este primer tiempo fue que los chicos suban en un Padlet sus propias bibliotecas. Con una guía donde les preguntábamos dónde tenían libros, para qué los usaban, cuántas bibliotecas había en su casa, porque muchos de ellos tenían como una pequeña biblioteca en su cuarto. Y después estaba la de los papás. O cómo ordenaban los libros, cómo les gustaba leer, dónde les gustaba leer, en qué momento del día les gustaba leer. Y bueno, con toda esa información que vamos juntando, el próximo paso va a ser intervenir nuestra biblioteca y también comenzar a hacer préstamos de libros, porque hasta ahora no teníamos... Los chicos pueden usar los libros acá, leerlos, pero no se los llevaban a sus casas. Entonces ese sería el segundo paso. Y el tercero, bueno, ponerle nombre a nuestra biblioteca que actualmente no tiene, es chiquita, es como el anexo de la del secundario, que también se está armando acá en colegiales. Este edificio de colegiales tiene creo que seis o siete años ya de uso. Antes era la facultad de agronomía, por lo cual todos estos espacios de aprendizaje propios del nivel secundario, del nivel primario, es como que se están construyendo. Y en ese construir, bueno, vamos poniendo nuestra propia impronta de qué queremos que haya, qué no, qué les gusta a los chicos. Así que bueno, este es un poco el proyecto que estamos armando en función de las lecturas de la biblioteca. Bueno, y en este proyecto nos fuimos vinculando con el área de biblioteca central. El primer paso fue contactar a Soledad para que, bueno, un poco nos cuente cómo era la biblioteca central, qué posibilidades teníamos. Ella un poco fue la que nos sugirió ir a la biblioteca de teología, como otro tipo de biblioteca distinto. Y acordamos con ella también que para esta segunda EMI que tenemos, de Espacio de Mejora Institucional, armar algo muy cortito por Zoom, que seguramente lo haga Daniel, para mostrarle a los docentes cómo pueden manejarse por la biblioteca digital y qué recursos hay online y cuáles son las plataformas, los paquetes que hoy tienen que pueden servir para trabajar en el aula.